buenas y bienvenidos a multiprepe y aquí estamos con el sexto capítulo de banishers ghost of the new eden vamos a darle cañita que ya sabéis que el otro día empezamos a hacer el directo y lo tuvimos que dejar a mitad y claro también salieron al día siguiente a los dos días siguientes también salieron final fantasy así que ayer estuvimos dando doble directo así que ahora ya vamos a doble directo pero con banishers y final fantasy vale pero sabéis por las mañanas vamos a tener banishers y luego a la tarde en cuanto acabemos una horita la cual parece un transformer y luego por la tarde le daremos a final fantasy así que vamos a darle cañita vale que tengo muchas ganas de seguir este juego no le vamos a dar a continuar buenas goma que tal estás vale no le vamos a dar a continuar le vamos a dar a cargar partida vale porque como ya lo sabéis como el otro día estuve jugando y tal pero no lo he resumido así que vamos a darle al manual y hacerlo otra vez no sé algo será pero mencionar mismo me siento me siento extraño no llevo las gafas y me siento me siento extraño voy a buscar las gafas me siento me siento súper extraño cuando sin gafas ahora mismo como llevo tanto tiempo jugando con las gafas vale me siento me siento me siento me sentía súper extraño tío se vano un rato dormidita peñalado por la paz puede ser joma puede ser puede ser también te apuñalan también por la espalda mira esa apuñalada voy a quitar ahora sí que puedo decirlo me suscribo buenos días cereza y muy buenos días joma bueno vamos a hacer todo lo que hicimos el otro día vale a ver que el otro día ya fui hicimos esto pero bueno no lo vamos a hacer así que vamos a ir directamente a por no ahora mismo no estaba estaba la historia es que el mapa es tan grande que a veces me pierdo vale aquí tenemos que ir hasta aquí entonces hay que ir a era esta o era esta era esta creo no la granja abandonada creo que vellaba más cerca la granja abandonada que fuerte me parece que tengas que tengas el tornicuo desiderado y este jugando y esté jugando a a eso que a lo mejor no se puede llamar ni juego y al final ni café me puse no hay churro que valga y 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 a mí me gusta bueno hay gente que le gusta tumbarse en en una cama de pinchos no lo vamos a negar mierda joder donde vea que estáis hablando aquí de 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 que si churros que si que si me gusta y y a mí ya se me va yo nunca sonrío por cierto ayer a la tarde le estuve dando bastante tute al final fantaje joder la puta virgen yo os puedo decir que lo de lo de nerfear nerfear el el la invocación hostia se nota mucho eh lo de nerfear nerfear la la invocación tía pero muchísimo ayer la probé vale probé a titan y de normal que te quita 600 y pico vale nerfeado nerfeado el máximo te quita 100 algunas veces 12 hostia no mierda ni me acordé estaba con el tema estaba con un tema y ni me acordé de Grethfall no me vi el inicio pero hay hay trailer de Grethfall 2 o o solo han hablado de de como van a coger las armas cada uno a mi lo que me interesa es el trailer a mi a mi no me interesa de de que manera vaya a hablar Juan y de que manera vaya a hablar eh Manolete sabes y me interesa trailer chicha a mi sácame chicha a mi no me tengas dos horas hablando no no chicha quiero trailer quiero gameplay pero no me saques un gameplay de 15 horas vale que con 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 dos minutos me sobra me estoy yendo tío no se que estoy haciendo y me estoy yendo vale y ahora voy a coger las cosas con triángulo a que si ni 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 te acordabas porque lo hemos hablado joma lo estuvimos hablando el otro día he venido por aquí y hecho y subido por ahí jipollas tonto polla he hecho así si es el trailer pues mira de puta madre bueno que para qué queréis ver el trailer si tenéis aquí Grethfall 2 es que es que esto podría pasar fácilmente por Grethfall 2 joder ¿no se sientes eso? que es cerca estando aquí dispони ah 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 ¿Quién está hablando? Esta reseña, mira, me acaba de pasar el trailer Ah, encima Early Access Encima Early Access Pero, ¿hay fecha? ¿O es que ya está? Y han dicho Vamos a sacarlos por nuestros santos cojones Sí, bueno Y el primero mantiene la esencia del Dragon Age ¡Oh, ahí! ¿Alguien de casa? ¿Dónde van? No lo dice, ¿no? Ahora no Pero fuera Fuera sí que lo decía Decía, no dispare sal La típica Biblia Creo que este cofre no se abría Sí Se lanza en verano Perfecto Si me tiro moriré Este es el grupo del colega Y se van a ver Se van a ver esta tarde Se van a ver esta tarde Dune Dune parte 2 ¿Vale? Y están ahí Que estaban comprando las entradas Yo no voy a ir Vale Dune 1 Me gustó Pero Pero me pareció aburridísima Y sí Sé que estaba a tener un poquito más de acción Porque es la segunda parte Pero Aún así Me suda tres pollas Paso de meterme en un cine Tal como estoy Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Y se van a ver Y como su cero Tres horas Algo Las gorillas De una Y así Tres horas Me refiero Mundo Tres horas Cres forestres Que lo que Me refiero Tres horas Estoy Fueras Me Lo que Me Hacer Y menos para Dune También Y menos para Dune Que puede que me guste Sí Pero Ya la veré Buenos días Miguel ¿Qué tal estás? Ya le has dado Al Final Fantasy Como se merece Como a Como a cajón que no cierra ¿Qué tal estás diciendo? Ah Macraith, Mr Macraith Yo pensé que tú Yo pensé que tú Qué feliz Qué excelente noticias Qué bendiciones Y estoy con el Banis ¿Del Banis Vas muy avanzado? Bien Ah, toma Ahora yo sí Como he visto Para los povos Vale Moda bien Ah, toma Bueno ¿Qué tal estás diciendo? Gracias, Lami. Gracias, Lami. En un directo, ¿no? A ver, a lo mejor la pelea contra la invocación Titán, pues esa en directo a lo mejor sí que interesa. La pelea contra Quetzal, que es una bestia de caza secreta, también me interesaría hacerla en directo. ¿Sabes? Pero yo qué sé, la bestia de caza que te vas encontrando por el camino, encuentra este cristal, abre esta torre, eso en directo, como que mucho, mucho, mucho no interesa. ¿Sabes? 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 suele pasar suele pasar de hago esto aquí y ahora me salen allí pero es que si hago allí me van a salir allí y si hago lo de allí me van a salir aquí hostia el aceite que se me ha quemado es imperativo este servidor del diablo ha entregado una pestilencia a mi pueblo el espío negro desea nuestra destrucción primero con la enfermedad y luego cuando estamos con la enfermedad se pide uno contra el otro una desesperación de que se despegue otra vez todo esto para fortalecer a mi pueblo ¿qué te hace pensar que hay una bruja? que hay una bruja? falsa alarma hostia ahora le estoy dando vueltas ¿vale? a esto que está contando ¿vale? lo del pueblo que dentro hay una bruja que tal que no sé qué que el pozo está infectado me ha recordado ¿vale? no sé si la habréis visto las películas las películas la trilogía esta que hay en Netflix que se llama la calle la calle del terror creo que era ¿vale? que empezaba con unos asesinatos luego la segunda peli era otra cosa ¿vale? y la tercera era un un viaje a esta época ¿vale? en los colonos y todo eso ¿vale? no voy a decir ni quién era el malo ni quién tal ¿vale? pero me ha recordado a eso en el en el pobladito que hay un mal y todos se al final todos se acusan acusan a X porque tal ¿sabes? me ha recordado mucho esa peli calle calle no calle 13 no calle 13 la calle del terror creo que era era de Red Steam ¿vale? y era y era una trilogía que me gustó bastante que por cierto una de las protagonistas de la segunda peli ¿vale? es la de Stranger Things y la otra y la otra que sale ¿vale? que son dos hermanas la otra que sale es Nami de One Piece Hostia puta, tío, por un día que libras, nano Y tienes que despertarte pronto Fue rico, joder Ghost wards, an interesting name I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock This requires a great deal of occult knowledge Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time Is a good friend of mine I improved upon his work Si esta for me Bueno, el que acaba de nombrar, vale Etienne Roulet, vale Hicimos una secundaria De estas de busca, rescata, no se quien, vale Rescata a los supervivientes Y uno de los supervivientes era Etienne Roulet Lo que pasa es que no lo llegas a ver Porque tú vas buscándolos, buscándolos, vale Vas encontrando, pues, fogatas, tal Uno te está diciendo, no me fío del francés No se que, estamos en el molino, por favor ven ayúdame, tal no se cuanto Vas al molino, te dice que han ido a otro sitio Llegas a otro sitio, encuentras unos muertos, vale Encuentras la nota y te dicen que les atacaron El francés les ayudó, vale Otro pavo, otro pavo de los, eran tres Otro pavo de los que, de los que tal Dio su vida, dio su vida por, por ellos, vale Cogieron una barca y se fueron a Boston Está, está muy bien Me encanta, vale Porque está todo como muy ligado Es como lo de, lo de Jacob Lindek Que se perdió Luego, si no lo condenas Vuelve al pueblo Al final encuentras la salida y vuelve al pueblo Y en el pueblo tienes una misión con él Si lo hubieras matado Esa misión no la tendrías ¿Por qué no usó los en Nueva Eden Cuando el curso comenzó? Es más complicado Convince la whole congregación De la necesidad de usar magia Aquí, la gente tiene más confianza En mi movable probity A man en tu posición De no saber lo que pasa en su comunidad Por supuesto, sé todo lo que hay que saber Media hora, dice Yo suelo hacer Mucha gente hace la ruleta La ruleta rusa Yo hago la ruleta de la siesta Yo no pongo despertador Yo me tomo en la gama Y hasta donde sea Que me despierto al día siguiente Mal rollo ¿Cómo goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight Not content with weakening their flesh The devil's evil attacks the people's hearts and minds Until you expose the culprit The harmony of this divinely beautiful commonwealth Shall remain marred by suspicion and mistrust Long story shortened People are not getting along How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes If you'll indulge me for a moment I shall explain In the briefest manner possible Though blessed With intellect and no little faith I also had privilege I had the means for an education Time and place with which to study For a time My father was a pupil of Henry Boggat The great demonologist He had the books I had the aptitude When he passed I donned his mantle My father taught me about duty Como diríamos antiguamente Dormirnos de experiencia No, no, esta tarde hay directos Hay doble Por eso estamos haciendo esta mañana Por eso estamos por la mañana con este ¿Vale? Con Manisher Y luego por la tarde Estamos con Final Fantasy Final Fantasy tiene que ir en vena directamente Final Fantasy Mira, con lo de dormir os voy a poner Os voy a poner un ejemplo que escuché hace poco ¿Vale? Si tú trabajando ¿Vale? Si tú trabajando Vas todos los días Diez minutos al baño ¿Vale? Cuando acabe Cuando acabe el El mes Creo que era Te habrán pagado Unas cuarenta horas Por estar cagando O por estar en el baño Pues dormir Dormir pasa lo mismo ¿Vale? Si tú duermes ocho horas Al cabo de tu vida Habrás dormido X horas X años De tu vida Creo que eran Creo que eran Si viviéramos Si viviéramos Cien años Entre comillas ¿Vale? Creo que eran 20 años O algo así Si duermes ocho horas Todos los días Y tal Habrás Habrás durmido Toda tu vida 20 años O algo así Y lo bien que siendo Hombre, claro Así que podríamos decir Que hasta los 20 años No empezamos a vivir Hay algunos Que solo quieren ver Arder el mundo Señor Wayne La falta del señor Wayne Así que, o me pagas O que te coma la bruja Bueno, pues entonces me siento gato Porque o me paso la vida jodiendo O durmiendo ¡Coño! ¡Qué velocidad! Bueno, ya aquí fue donde lo dejé ¿Vale? Aquí me entró ya el chungo Y dije, ya no puedo más Pues nada, vamos a investigar No Tengo tantas preguntas, señor Tantas preguntas Pero creo que no es el momento No, no el momento Pero tal vez me ayudas ¿Me? ¿Por qué? Si, si podía ayudar Ha ha ha. Who can blame them? Must be hard. Being the governor's son, you know. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention. Not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone, mostly. I like that. Mostly. A mi si me lo preparas, yo me lo como. Y luego sandwich. Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do? If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So, the pestilence is part of the curse. Uh, yes. Of course, the curse. Of course, it's the curse. What else could it be? Those ghost words are... quite... unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? No. No, it's not really. I mostly talk to ghosts. I don't repeal them. Of course. Still, each tool has its purpose. In these troubled times, we need all the tools we can get. Magic is glorious when we're by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escaped me yet. Your father believes there is a harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would. Only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness. Illness brought division. Division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Good day to you, Lami. Good day to you, sir. Exacto. Y hablando de gratis. ¿Qué juegos hay en Epic? Es que llevo un tiempo sin entrar en Steam. Hay en Epic que no sé ni qué juegos hay. ¿Tú sabes, Lami, cuáles son los yogures que me dan vicio? Que me encanta. Y me encantan un montón. Los yogures griegos. Y sobre todo estos que llevan como mermelada por abajo que llevan son de fresita, mango, de limón con jengibre. Y sobre todo estos que llevan como mermelada por abajo que llevan son de fresita, mango, de limón con jengibre. Pues no tengo nada. Ya conocemos al pollo. Eso es lo que me va a hacer. Y nos nos confundamos De untar con yogur A un griego y comértelo Nos nos confundamos Y nos confundamos Y nos confundamos Y nos confundamos ¿Por qué no te quedaste con los niños? Por algún tiempo, esperaba que hubiera Y los niños caminando Me rompió mi corazón Por muchas semanas, estaba perdido Pero el Señor tenía otro plan para mí Y ahora lo sé ¿Y ellos son? Te verás pronto pronto Que podamos dar witness Mente perversa Mente perversa ¿Qué noticias? No haré mi reporte A un problema como tú ¿Pero que algo rotador? ¿Pero que habrán? Y, como pienso, antes de que su casa se arruinó con su esposa y hermano en su esposa, Caleb Watson y la esposa de la esposa de la esposa tuvieron un intercambio de palabras. Estaba como si hubiera matado. Si hubiera una hermosa, hubiera comenzado a mirar ahí. Si hubiera una palabra con ella, ¿dónde voy a encontrarla? Ella tendrá a la esposa de la esposa de la esposa de la esposa de Dios, en su caudón. Ya se empiezan a acusar. Ya está, ya empiezan a acusarse, ¿eh? De... no... calderito, esto no sé qué. Joder de puta, tío, siempre igual, ¿eh? Casos de presencia. Vale, empieza aquí. Pero aquí me faltan. Vale, esta la tengo resuelta, resuelta, resuelta. Este me faltaría. Esto me faltaría. Aquí hay dos, tres cosas que me faltan. Resuelto. Entonces... Me meto dos dedos en el culo. Vale, era para el otro lado. Es que era para el grande, ¿eh? La puta virgen. Me parece un tontería, pero... Pero su puta madre, ¿eh? Ocho. Sí. De normal, ¿vale? De normal, ¿vale? Este es el de presencia, ¿vale? Tienes como el de presencia, ¿vale? Que es como aquí, que no me ha salido, ¿vale? Este es el de presencia. Haces el de presencia, ¿vale? Y luego, ¿vale? Te saldrá como una misión secundaria de ese personaje para hacer ciertas cosas, ¿vale? Creo que fue Prudence, ¿vale? ¿Vale? Prudence nos ha mandado también una cosa, ¿vale? Que es esta misión. A ver si me sale. Esta, a ver. La misión por aquí. Esta. Bueno, fue Nelly, ¿vale? Que era la mujer esta que... Que... Que mató a... Bueno, que mató a su marido. Y luego lo suplantó con otro, ¿vale? En el que decía que nos tenía que ir a otro sitio. Entonces, cuando acabemos esta misión, entonces, ven... En casos de presencia, ¿vale? Que es esta. Escasez de hierro, ¿ves? Como pone, escasez de hierro. Nos pondrá resuelto. Como aquí. Entonces, es como que... Su historia completamente... La tenemos completa. Igual que la de Jacob Lindner. Que... Lo salvamos. Vino a la aldea. Y luego decía que... Se sentía un hombre lobo. Que tal, que no sé qué. Entonces teníamos que ir a algún sitio. Encontrar ciertas cosas, ¿vale? Y lo ayudábamos para que no se sintiese un hombre lobo. ¿Qué hubiera preferido que... Que hubiera sido un hombre lobo y se nos hubiera cargado a todos? Ah, no te preocupes. A lo mejor... A lo mejor cuando vengas aquí te salen como 15 más. ¿Sabes? Es que no te salen las secundarias marrones, ¿vale? No te salen en cuanto acabas. Sino, a lo mejor... Es cuando matas a la bestia, sigues un poquito más para adelante, ¿vale? Y de repente te salen como 15 o más. Y dices... Ah, muy bien. Ahora tengo que volver para atrás. Cabrones. Cabrones. Te veo... Te veo muy nervioso. Te veo nervioso. Suelta lo que tengas en la mano. Sáquate la mano del... Del... Del sobaco, digo... Sí, del sobaco. Uy, Low. Juicio. No. Juez. Tu imagínate, ahora yo resuelvo esto de lo de la bruja, ¿vale? Me pido a otro sitio y cuando... Y cuando vuelo, a lo mejor... Tengo 15 misiones más por haber. Bueno, vamos a ver. You wanted to be a banisher. That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands. The assurance in his demeanor. It made me feel safe. You do God's work. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport. I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher. Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Tell me about Folk Ground here. A vast subject that requires perhaps a more specific question. A mí me recuerda mucho a Sleepy Hollow, ¿sabes? Pero sin ser Sleepy Hollow. ¿Está guay? Sé que hay dos capítulos. No he visto nada aún. Es que estamos con Fargo ahora. ¿Hemos empezado ahora la tercera temporada? Have you noticed, by chance, any strange behavior hereabouts? Our village has suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take their loved ones. They get sick, and you never see them again. Maybe you hear them moan as you pass their house. But then the morning stops. In times like these, pray tell, if a person was behaving strangely... No. 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 I can tell from the look in your eye, you've someone in mind. Watson. The shoemaker. Perhaps because of illness or through the loss of his loved ones. But whatever has been fallen, the poor man, he seems to have lost his mind. Nosotros solo vimos el primero. El primero del... De la tercera. ¿Qué guapo está el final? Anytime, sir. Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. ¿Qué más ha leído? Otra. Vamos a hablar bien con todos los colonos que podamos. No creo, no creo que todo haya sido real. Todo, a ver, lo de Fargo, ¿vale? Esto lo comentamos, esto lo comenté con Cereza, ¿vale? Que ella leyó una esto, ¿vale? No todo es real, ¿vale? Viene de una coña, ¿vale? Que tuvieron los hermanos Coen cuando hicieron la película de Fargo, ¿vale? Les comentaron, ¿vale? Les comentaron que si la película estaba basada en un hecho real. Y ellos se rieron y no dijeron si sí o si no, ¿vale? Yo creo que no es verdad, ¿vale? No está basado en una historia real. Se lo inventaron por el cachondeo, ¿vale? De que había muchas películas, ¿vale? Que ponían basados en hechos reales, basados en hechos reales, basados en hechos reales, ¿vale? Pero no son reales. No son reales. No son reales. exacto están en a lo mejor sí que hay algo de verdad ¿sale? a lo mejor sí que hay algo de verdad en el que pues a una persona le ha caído un aire acondicionado o que mató a su mujer ¿vale? pero todo lo que envuelve a lo mejor toda la historia ¿vale? es inventada porque hostia que casualidad ¿no? que que si os fijáis ¿vale? la primera temporada ¿vale? es la continuación de la película ¿vale? por x temas ¿vale? la primera temporada es la continuación de la película y la segunda temporada y la segunda temporada es la precuela de la primera temporada porque justamente el padre de la protagonista de bueno de una de las protagonistas de la primera temporada es el protagonista de la segunda de la segunda temporada entonces hay mucho hay mucho ahí que que dices no sé hay muy por donde cogerla ¿no? de Tour Detective he visto la primera temporada quiero acabar quiero acabar Fargo ¿vale? y empezar con Tour Detective pero solo la primera y cuarta temporada porque me han dicho que bueno dicen que la tercera está guay pero yo empecé a ver la segunda hostia tío y era un un toston aburrida de cojones es Es como la muerte, o sea. Es solo esto. Empece un nuevo. Hacen a estas personas. Ellos no nos molestan. Pero, ¿cómo podrías hacerle besarlo de nuevo? Oh, ahí. ¿Estás bien, señor? Estamos cerrados. Ahora, ¿por qué te quedas? ¡Verdad! Y la primera, por ahí es slabollísima. ¿Puedes preguntarte un par de preguntas? Soy Red McCraith. Soy un banisher. Estoy buscando la zona de evidencia de la hermosa. Y tú, me puedo decir, estás llorando para ayudarme. Vea tus formas malos, goos peddler. No hay hermosa aquí. Solo yo, Caleb Watson. Que por cierto, fue gracias a True Detective, ya Zombie Party, que resurgió la carrera del actor este. ¿Sabes? Porque... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. de... Car... Buddy Harrison. Porque Buddy Harrison tenía una carrera ya... caída, ¿no? Lo siguiente. Y fue gracias a True Detective y Zombie Party, el que la volvió a resurgir. ... 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 Y ahora es cuando venimos a decir Zapatero, tus zapatos Mira Primer caso de presencia Ya tenemos aquí el caso de presencia Vamos a ver que le pasa a este hombre Señor Walcott Te escribo para recordarte amablemente La factura pendiente de la reparación de tus botas La amorosidad no beneficia a nadie Debes saberlo No es la primera vez Que me dejas colgado Tal vez serías tan amable De saldar tus cuentas una mañana Antes de abrir tu botella A pesar de tus De tus palabras soeces Sigo siendo tu amigo Caleb Watson Estimado señor Watson Le habla señor Sherlock Holmes Por la presencia me dirijo a usted Personalmente para agradecerle su diligencia Aplicación y duro trabajo En la construcción de un nuevo futuro Para la compañía El dominio de un oficio Es como estoy seguro De que usted sabe Un signo de piedad Y tan cierto Como que el día sigue a la noche Un pueblo de feligreses Bien calzados Es un signo seguro De la prosperidad del señor Con mi más sincero saludo Su excelencia Fairfax Hoskell Gobernador de New Eden Estimado señor Watson Respondo a su carta Sobre mis capacidades Me complace saber Que compartimos Los mismos intereses Y sería muy agradable Poder reunirme con usted Para hablar del tema En efecto Me gustaría saber Sobre más Saber más Sobre el alcance De sus conocimientos Sus capacidades técnicas Sin embargo Si es posible Me gustaría reunirme con usted En un lugar tranquilo Y apartado Lejos de quienes Se dedican a montar escándalos Pues sé que la obra De un artista Puede despertar emociones Sobre todo Si no se comprende correctamente La gente no suele ser objetiva Y no quisiera Y no quisiera Que esto empañara La profesionalidad De nuestra entrevista Espero tener noticias Suyas pronto Atentamente Amigo Y compañero Artesano Medallón Encontrado De la zapatería De Caleb Watson Lleva grabadas Las iniciales RW Y un mechón Contiene un mechón De pelo rubio Se encuentra En muy mal estado Joder Y loco He considerado Mucho tiempo La posibilidad De enviarte Esta carta Eras dos Era RW ¿No? Vale Ya que puedo imaginar Lo mucho que te haría sufrir Pero creo que Una omisión De la verdad Es una mentira A los ojos de Dios Y por tanto Un pecado Aunque fingir Que no pasa nada Sería más fácil Para todos nosotros Alexander Es infiel Ve a rameras A tus espaldas Ya está La verdad Te ha salido Hace tiempo Hace tiempo que conozco La deprobación De Alexander Y puede Puede que sea Encantador E ingenioso Pero su alma Es impura Y Dios Lo ha rechazado No importa Lo que el pueblo Quiera decir de ti Sé que eres pura Conozco tu alma Intacta Y brillante Y piadosa Admiro tu gracia A la pureza De tu corazón Que se revela En tus palabras Y en tus actos El mundo se desvanece En torno a tu presencia Y mi amor Es cada vez mayor Mi casa está siempre abierta Para ti Querida Ruth Al igual que mi corazón Gallet Watson Ah, entonces Amaba a la mujer De su hermano ¿Qué es eso? Decidí que Lucie Barrow Costó la casa Y se rompió La casa se rompió Y se supone que El resto es Nonsensuente ¿Qué es esto? La puta Cuanto menos tienes Que leer Más Más sale Para leer Anuncio Hoy Tras su muerte Se procedió A celebrar Los funerales De Alexander Watson Y Ruth Y Ruth Watson La esposa Y el hermano Y el hermano Del fabricante De zapatos Caleb Watson Ambos murieron Trágicamente En el incendio De la casa De los Watson Y fueron enterrados Con dignidad En el cementerio Ante Caleb Y sus amigos Y sus vecinos Y ante los ojos Del señor A Ruth Se le recordará Como una esposa Dedicada Y como una presencia Amable y bondadosa En nuestra compañía A Alexander Se le recordará Como un hombre Conflictivo A menudo alcohólico Que causa Vejaciones Y se entregó Al pecado Pero que se redimió En el último momento Cuando se aventuró En las llamas En un esfuerzo Inútil Por salvar Su cuñada Espérate Ah no Entonces No me quedó Bien claro Porque no me ha quedado Muy bien Claro Porque A ver He considerado Mucho tiempo La posibilidad De enviarte Esta carta Vale Se la está enviando Se la está enviando A Ruth ¿No? Necesitará sufrir Pero creo que una misión De la verdad Fácil Alexander Alexander es infiel Y ahora menos Hace tiempo que conozco La declaración de Alexander Puede que sea encantador No importa que el pueblo Se crezcura Entonces Entonces Ruth Estaba con Alexander Este Caled Le manda La carta A Ruth Diciéndole Que él Es infiel Que se va de putas Vale Es un putero Y entonces Ruth Se casa Con Caleb Esto Esto es Esto es Mejor Que Que una Que una Serie De una telenovela Loco Esto es mejor Esto es mejor Que una puta telenovela ¿Verdad? ¿Verdad? The smell Of your own Arse You said You had No secrets That was A lie Am I right? Everyone Has secrets I can smell Your secrets From here Mate A pox On you And a pox On you Questions Too You're not Take him Head on You must Take your Time Outflank Him Does Bond Debris Outback I found Born in it Where does It come From You must Have little Business If you Spend Your time Sifting Through My Rubbish It came From The House Probably Mi casa I read Your letter To Ruth It's clear You loved her Were you telling The truth About Alexander's Infidelity My name Is Caleb Watson And before God And all Present I swear That the letter I wrote To Ruth Was a load Of shite Lusting For his Beloved Ruth I set Out To ruin Alexander's Name Cause I'm a greedy Little Brick You're Frank You don't Sound like You regret It No The past Is the Past Dead And buried My Brother Is but A lingering Memory It was Terrible What happened To your Wife And brother Might It helped If you Had mentioned That You must Be grieving Do you Mind If I Ask Where They're Buried Shite On Me Shite Back Brother And Shite On You Too They're Both Deep In The Dirt Up At God's Acre And I'll Speak No More Of It What's Going On At God's Acre Caleb Shite Off With God's Acre And Good Riddings To Both God's Acre Concerns You Not You Need To Tell Me What Happened Here Stop Hiding Nothing Happened Buried 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 Oh Quiet You Oye No No Acorda No Se Acorda Es Cuando Pasé Por El Cementerio Que Dije Que Dije Mira Aquí Han Estado Escarbando Que Dije Oye Mira Parece Parece Que Hay Sacadores De Tumbas Aquí Han Abierto Una Tumba Hijo De Puta Bona Cementerio Caleb Yo First Young Man Talking To Caleb Felt Like Talking To A Group Thinking Possession Possession Is Plausable But The Clues Are Confusing We Jump To No Conclusions Instead We gather proof. God's Acre? God's Acre. Y hay algo. No creo que pueda llegar allá arriba. God's Acre. Mierda, cabrón. ¡Oh, cabrón! Mira para allá, hombre, ¿qué me falta? A estos. ¿Dónde vas? Que te trinco. ¿Es lo que yo decía? ¿Es una mujer? Creo que veo una patella. ¡Oh, güey! Voy a ir cogiendo estas cositas. ¿Cree robas? Sí. ¿Pero qué exactamente estaban cocinando? Yo creo que el tío no sabía ni dónde estaban enterrados. Y fue escarbando todos, eh. ¿Pero aquí? ¿Esto es esto? ¿Pero aquí? ¿Esto es esto? Pfff, están ahí abajo, loco. Pfff, están ahí abajo, loco. No, 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 no. No, 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 no Me había visto parecer algo brillar por aquí. ¿Encuentra las balizas? ¿Tú guías, Antea? ¿Tú guías? Vale, pero no me da la opción de nada más. ¿Encuentra el camino entre las balizas? Vale. Eso quiere decir que tendría que ir por aquí. Vale. Vale. ¿Por aquí? No por aquí, tiene que ser. Por aquí hay un camino que no he visto. No por aquí hay un camino. Aquí hay otra. ¡Ya! Al pecho. No por aquí hay un camino. No por aquí hay un camino. Vale, por ahí. Y ya está. Esto me llegaría hasta aquí, ¿no? Ya no hay nada más. Es que va por aquí. Y ya está. este cuerpo, pero este cuerpo no me dice nada encuentro un camino entre las balizas es que no ya estoy Zetas Vale, aquí me marcaría para allá Pero aquí hay una antorcha No Mira La mía, la mía, el bicho hecha sacado de Dark Souls ¿Vale? ¿Vale? No ¿Vale? No Perfecto ¡Eh, eh, eh! No he guarradas ninguna. ¡It's about to strike! ¡It's going all out! ¡This isn't over yet! ¡Oh, tiró en la cara! ¡Madre mía! ¡In these lands, what a surprise indeed! Shrines now, with bones. Just like Lady Blackwood's boudou around here. How about a chant to reveal the past? Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. You're not sure we didn't miss anything. With a bit of luck, we'll find what we need. Something's concealed. Un pergamino envejecido y manchado y descolorido, con las instrucciones anotadas para el encantamiento de palingenesis menor. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... That ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Yes, that ritual. Yes, that ritual. Yes, that ritual. You're not sure. Me acaba de pegar un beso a un corazón Y ¡No! 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 ¡Bien, chico! ¡Sí! ¡Vá a mí, Ruth! ¡Vá a mí, mi amor! ¡Vá a mí! ¡Vá a mí, mi amor! Caleb Watson invocó a un ghost sin un cuerpo para que lo inhabitara. Así que lo llevó a él. Caleb no es más Caleb. ¿Está ahí también? Es de lo que más se quejó la gente de la bajada, de la fajada de FPS que tenía. Si después de casi un año no han arreglado lo de los FPS es que lo han dejado morir ya directamente. ¡No! 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 ¡Lo tanto! ¡Lo accessing doubtful! ¡Conocido! ¿Dónde este 왕 llega? ¡Sí, sí, sí! Es que ahí es donde entramos en el tema ¿Vale? ¿Qué prefieres? Esto es como lo típico ¿Qué prefieres? Algo que ya conoces Y está bien hecho Que sabes que no te va a fallar O algo nuevo Que no sabes cómo va a estar Y en el momento que le den Un poquito de Traya al juego Se va a quedar Monster Hunter Will Hart Es que no hay comparativa Entonces ahí está el tema La gente siempre va a parecer Monster Hunter ¿Por qué? Porque saben que no le va a fallar En cambio Will Hart Apareces Y ya tienes Fallos de rendimiento Te va a caer la de Dios El granjero ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Foď gj BROWN ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 No, a ver IPs nuevas ¿Puedes sacar? Coño, Vanisher Es una IP nueva Que es parecido A God of War Por la cámara Según dicen algunos Sí Pero es que God of War No inventó esta cámara Es como también lo que dijimos ayer Lo de las torres Que dije, joder, parece Zelda Pero es que Zelda no inventó las torres ¿Sabes? Esas torres Las torres llevan mucho tiempo en los juegos ¿Sabes? Hay muchos días Vamos a acabar con Caleb ¿Dónde estaba Caleb? ¿Era esta? Esa es otra Ahí también viene El tema de las comparativas ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó con Fénix Fénix Ride este No, Fénix Ride no Cereza, tú que lo jugaste ¿Cómo cojones se llamaban? El Fénix Fénix, no sé qué Fénix Rising ¿Vale? El Fénix Rising A ver Una cosa es Crear un juego artísticamente parecido ¿Vale? Y otra cosa Es Coño Coger Coger todo lo que hizo Zelda Breath of the Wild Y ambientarlo en la mitología griega No me jodas A ver que puedes coger referencias Que puedes coger Bueno, es que el diseño artístico Es muy parecido a Zelda Pero bueno El juego es distinto Pero es que con hijos de putas Que cogisteis Cogisteis las putas mecánicas Es que cogisteis las putas Mismas mecánicas Hijo de puta Es que no me jodas Una cosa es Es decir Bueno El juego El juego es muy parecido A Got of War ¿Vale? Pero Oye La historia es distinta El sistema de tal Es distinto Tal Vale Bien Pero cabrón Otra cosa Otra cosa Es que es coger Uno a uno Todas las putas mecánicas Del juego Cabrón No me jodas Siente que no eres Caleb Se equivocó de cuerpo Bueno Tienes tantas preguntas ¿Dónde incluso empezar? ¿Tienes dos compartan el cuerpo de Caleb? ¿Lo compartan? No Esta casa de la carne es mi Pero porque soy un hombre generoso Permiso a mi hermano Vivir en el cero We were twins I was the rotten half They said But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler A poor brother A worse husband And a truly terrible witch The ritual went to shite Because Of course it did There's something else you should know If you don't know it already I'm not alone I completed the ritual My darling Ruth is in here too Ale venga Tantos metidos en el mismo cuerpo La virgen Tu puta madre Eh Caleb was no saint But this is Hellish Grimm Does he deserve it? I He does And it's not like I killed him Is alive in here somewhere Watching me Ruining his name He can hear me now Destroying his reputation As I had to hear him Destroying my Una puta orgía La orgía fantasmal He took our love Ruth and mine And killed him Now our love is reborn And he can do nothing but sit and watch Caleb was a cat Shite on him Let him suffer You died trying to save Ruth from a bonding house True True And where was Caleb While all this was happening? He was there He stood rooted in place Frozen in fear And then it was too late He could do nothing But watch us burn Caleb's name was ruined then We're just putting the boot in You used the ritual To bring Ruth's spirit Into Caleb's body Why? Love moves us all To strange endeavours We deserve a better life I set myself To claiming it I understand your anger More so your desire But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me But he also stole Ruth's voice She shrank beneath him Of course she wanted a second chance at life I'd like to hear this from Ruth May I please speak with her? No We've carved ourselves out a little happiness at life What have you said? No te estoy pidiendo permiso Please Leave us alone Give us this We need to speak to her One way or another If he won't tell us anything Perhaps the house Ruth died in will You're well placed to see what goes on around here Help me out Have you seen anything new early? I've made a point to keeping people away But I I seek things And I take note Y ahora Ahora Totalmente Tranquilo Me estoy cagando Blimey Haskell Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird Talked with Caleb about nonsense Both of them were full of shite What's your take on the governor? My brother gave him the glad hand act And the governor lapped it up Haskell's opinion of himself is far too high To win his favour you need only prop him up He dragged my name through the dirt Shite on him And his so called eloquence What use is a silver tongue when your heart is yellow? What use is a silver tongue when your heart is yellow? What use is a silver tongue when your heart is yellow? Claro que Claro que Alguien ha oído hablar de Force Poker Que salió 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 El juego Y a los dos Y a los dos meses La empresa que lo había creado Cerró Solo te digo eso Bueno No es que te rara Si no Square Enix la disolvió Directamente No A ver Mi más deseado Es Skullab Bones Pero deseo que se hunda Bueno que ya lo está Aunque Aunque En realidad Ya lo está haciendo Un chate con la hija de él No 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 porque entonces Porque entonces Si Que va a haber Si que va a haber Hostias En No Porque ahora Un chate El personaje es femenino Y ahora si que se va a parecer a Lara Es que no se que Es que no se cuanto No Un chate Es de Nathan Y punto Si no hay Nathan No hay un chate Lo siento Es igual que De Tomb Raider El Tomb Raider Es De Lara De nadie más Igual que Un God of War Es De Kratos Si sacas a Treus Llámale de otra manera Llámale de otra manera Pero si haces un God of War Es Kratos Igual que Devil May Cry Tiene que ser Dante Aunque el 4 Sacaste Sanero Pero bueno Yo votaría Por hacer un remake ¿Vale? Del juego Del juego De PS Vita Que era la La brújula ¿Es la brújula? ¿Era la brújula dorada? ¿O el dial dorado? El de El de PS Vita Podéis buscarlo Ponéis Un chate Un chate PS Vita Es que no me acuerdo Si es la Un chate No sé qué La No sé si es un chate La brújula dorada O algo así Es que no me acuerdo O el dial dorado O algo así Era un nombre raro El abismo dorado Vale The Golden Abyss La brújula dorada Pues yo Yo votaría Por Por eso Por un remake De Del De la brújula Bueno Joder De la puta Con la puta Con la Con el abismo dorado Yo votaría Por un remake De ese Que Dicen Que era un Para ser De portátil Decían Que era un Cuagazo KIA ¿KIA era el del gato? ¿Era un gato? ¿Ha sido un gato Con una bandana O algo así? Puede ser Puede ser hostia pues no me no me suena ya lo tengo en modo avión por mucha por mucho por mucho que me mandes no me va a llegar hasta que no acabe el directo vale eso quiere decir que necesitamos entrar dentro como por la puerta donde está la puerta quemado me voy a dejar disparar Suicoden Suicoden De la primera Suicoden Tengo unas ganas De que me saquen Los remasters Que joder No sé si tengo más ganas De que me saquen El remaster O del Illudence Chronicles No lo sé Maldito Illudence Chronicles Hostia puta Tengo unas malditas ganas Increíbles Tiene que haber ¿Por dónde puedo entrar A la casa? ¿Por dónde puedo entrar a la casa? Tengo que darle la vuelta Tengo que entrar por detrás Vale ¿Cómo entramos por detrás? Os lo voy a decir a vosotros Cómo entrar por detrás Chudeku 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 Y después también estaba Otro de estos típicos juegos Juegos que pasan súper desapercibidos Que ahora Ahora no tendrías cojones A jugarlos Porque a lo mejor La mecánica Te 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 pilla A malas ¿Sabes? Y sabes que necesitaría Un remake O un remaster Con mecánica Bueno con mecánica No Con jugabilidad Nueva Vex No sé si conoceréis Un juego que se llama Vex Chudekui Chudeku Yo estoy yendo por instinto, ¿eh? No. Pues justamente no. Pero me... Ah, claro. Es que tengo que ir aquí. Pero ¿cómo llego? Claro, es que está en la casa. Por aquí. Pero por aquí, ¿cómo subo? Por aquí. Esto tiene que ser una cueva mínimo. Esto tiene que ser una cueva. Hostia, os lo juro que me había parecido una... ...puta vaca. Lo juro que lo veía de lejos y decía... ...es una vaca. Hostia, qué famélica está la vaca. ¡No, no! ¡No! muere patata hoy no mierda, he cagado no, 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 no hay muchos juegos antiguos que merecen un remake o un remaster mira, yo no pido, no pediría un remake de Alundra, ¿vale? pero sí que pediría un remaster en condiciones de Alundra no, 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 no no, 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 no me falta aquí sembrador faltan tres o el que no puede ser nombrado el que no puede ser nombrado también molaría pero con una mejora de mecánicas tengas Mira, yo creo Que ese juego Poniéndole Una cámara como esta Sin tocarle Sin tocarle historia Ni pollas en vinagre Solo En lo jugable Solo en lo jugable Y en lo cagable También Una Esto así Y tal Es que te sobra Yo no le pido más Pero que no me tocaran Que no me tocaran Historia Aunque Tal como está Como está el universo ¿Vale? Como está el universo Ahora Ese juego Ese juego Lo sacan tal como Madre mía Y aún le cae el doble Os lo digo Aún Le cae El doble Como llego yo Como llego yo Ya como llego yo Hasta ahí ¿Por aquí? Parece que por aquí Hay como una entrada Una caja de impacto En condiciones Como diríamos En condiciones Por favor Solo pide una caja de impacto En condiciones No me lo mejores Igualamelo Ah vale A ver Digo ¿Por qué no? Claro Es que tengo Es que tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Tengo que poder bajar ¿Vale? Luego ir por ahí Ahí Red No puedo manifestar Ya Pero es que tampoco Hija de puta Tampoco me dejas Me dejas reventar Los ahuyentadores Eso sí que me deja Eso sí que me deja Easy as pie No, no No, but you can't cook Vale Vale Pero ¿Por qué está aquí esto? Vale Y me dejas ¿Por qué? Vale A ver Un hermoso compendio Ilustrado casero De las aves De New Eden Completo con plumas Encontradas A juego A juego Con los dibujos ¿Completo? No del todo Faltan plumas En dos páginas El cuervo Quebrantahuesos Y la gaviota Y la gaviota Argentea Vale Ya sé Era para mover Y entrar ahí Ahí brilla algo Y un baúl A ver Yo no saltaría De esa manera En un edificio Quemado ¿No? A ver Hay que ser inteligentes Es madera Está quemada Yo Yo esos saltitos Yo no lo haría Diario quemado De Ruth Caleb y yo Hemos tenido Otra discusión Esta mañana He salido A pasear Y le he pillado Sollozando En el jardín Cuando volví Se ha disculpado Pero eso También me ha molestado Es amable y romántico Y escucha bien Que es por lo que me casé Con él Que es lo que me casé Con él Pero a veces Me siento incómoda Él es mi marido Y yo soy su mujer Una mujer A la que amar Y no un icono Al que adorar Vamos que Por lo que parece La tenía más como una Parece como que La tenía más como una diosa Por lo que Por lo que está comentando Ella Porque si la adora Y no es que la esté Friendo Para adorarla La metió en una sartén Tengo que empujar Un poco más Si con ella Veo otra cosa Ahí va la virgen Un corazón de oro Hay un corazón de oro Digo yo Corazón dorado Joder Corazón quemado Coño Hostia Un corazón humano Podrido Que alguna vez Perteneció a Ruth Watson Este equivículo Está pregunto Con la esencia De su fantasma Tras realizarse Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a llamarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡El que vimos el otro día! ¡El Epic Mickey! ¡Suscríbete al canal! 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 tu vida es no vida de todo Caleb leí y leí a tu amor pero cuando el tiempo era correcto tú leí y leí a tu cuerpo estamos terminando este maldito ahora extra Alexander greedy men fight over a woman as if she were a thing I'm done with that old story time to tell a better tale Ruth is free to go I shall have my rest now thank you life to the living death to the dead are they gone am I speaking with the cobbler Caleb Watson that you Caleb I think yes that's me or it was me once me mola un montón la historia you're not entirely innocent though if you'll permit the unfortunate expression there was more than one of you in it my brother deserved damnation and you gave it to him I am an imperfect man but if you're considering the same for me I'll not go without a fight I too am an imperfect man I have mercy and patience and limited supply let's not test those limits father eh seguramente cuando acabemos con toda la movida habrá habrá algún tipo de historia con él seguro para acabar la resolución pero vamos las papeletas las tiene el maldito hijo de hijo linda loved Ruth like a man loves his hat love a woman like a thing and you do not love her at all Ruth deserved better in life and in death that was something don't take it to heart their choices are not your business our choices are my business and their consequences too don't waver we could win a battle but we can't win the war nobody should conquer death and we don't want to pay the price of trying I I hear you good now let's see what Lamy Haskell has to say about raising spirits from the dead entonces aquí hemos acabado me está diciendo un punto de interés aquí arriba, ¿no? no en esta casa aquí atuendo de desterrador a ver si no desentona tanto vale es que esta me desentonaba un huevo bueno no me desentona me gusta es que la la es que la armadura tío me des me sacaba me sacaba totalmente la armadura esta me sacaba totalmente esta bueno no me no me saca tanto a ver y la hoguera estaba aquí arriba, ¿no? ¿era aquí? ¿la casa? sí a ver golpear a un enemigo otorga dos puntos de destierro exacto es que me sacaba me sacaba totalmente esta no esta me mola está con los garabatos con los garabatos aquí tal está guapa está chula ¿no? la me sacaba en la arriba arriba ahí está y está ahí Es que no he hablado con todos Con todo el pueblo Voy primero a hablar con el pueblo Ahora, me parece que la esposa de la esposa Hace historias que otros no Así, ¿qué es nuevo? ¿Quieres una historia? ¿Tienes bien? Bien Recently, me vi a Phoebe Wolcott Walking strangely Ella estaba hiding algo Under her coat No sé qué era, pero ella se fue En su barn Y cuando se salió Ella no más tenía Por cierto, hoy es viernes, ¿no? Muchas veces me va la pelota No un gran bello Me imagino Sin embargo, no Quizás si hubiera sido No hubiera sido un pez Es un hombre Afraid de mí Una mujer educada Él pide Viene llamando Para ver los contenidos de mi pot Él es afraid Un hombre miedo Yo soy una mujer De la mente Pero, en pesar de eso No, no Porque de eso Me miedo A la esposa ¿Qué puedes decirme De Lamentación, Haskell? No lo sé No lo sé No lo sé No lo habla No lo sé 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 Pero es difícil Sí, pero no lo sé No lo sé Bueno, ¿qué te pareció ¿Qué te pareció el principio, Joma? Con Con Zac Viernes 1 de marzo Hostia, es verdad Hoy toca Hoy toca la primera mascleta Aquí en Valencia Me encantó Me encantó Ese Ese momento En el que Tiene aires en los brazos Hostia Joder Empieza muy bien Chaval Te cortan, ¿eh? Te cortan el asco ¿Qué te trae a Nuevo Eden? La libertad La prosperidad La oportunidad de ver a buenos hombres puritanos bebiendo hasta que estén enfermos Incluso cuando llengan mi bolsa ¿Qué tienes por aquí, señorita? ¿Qué necesito? Dice No tienes nada que me interese Voy a tomar mi bolsa de ti por ahora Y yo de ti Eh, guarda alarma Abre Vale, tenemos estos Aún me faltan sacar ¿Podré entrar en su casa? A ver si No, como no me ha dado permiso Voy a mirar por aquí atrás Antea siempre buscando A lo mejor puedes entrar por otro lado Señora, ya puedo entrar en casa Que no sé si esto será su casa Señora Señora, ya puedo entrar en casa Mira, Perry en los Nitorrinco Hay mucha gente que dice que lo ve notable Que tal, que no sé qué, no sé cuánto A ver, yo lo estoy jugando En modo rendimiento Y a ver Yo Sinceramente Yo no noto nada Yo lo veo bien Se ve bonito Se ve de puta madre Pero ya está No sé Hay gente que dice Madre mía, es que lo veo borroso Que tal A ver Pues Tío ¿Qué quieres que le haga? Yo lo estoy jugando en una televisión 1080 Estoy jugando a 1080 Y el juego beat Yo lo veo bonito Se ve de puta madre Y en rendimiento Me va fluido No como Resident Aignos Como Final Fantasy 16 Que 16 Era un desastre En FPS Un desastre Julio de 1686 Mi querido Perry Te escribo esta carta Para que te la lleves contigo Al nuevo mundo Y no olvides A esta anciana Estoy muy orgulloso de ti Ya no eres el niño Que recogí de la calle Ahora eres un hombre Completo y apasionado Estoy segura De que el nuevo mundo Te traerá el sentido Que buscas Y que serás El panadero Con más talento De tu zona Sé tan apasionado Como lo eres Ahora Mantén la dignidad Ante la adversidad Y rinde homenaje A esta hermosa vocación A esta vocación nuestra No olvides Que alimentar a los demás Es una misión honorable Que nuestro señor Vela por ti Visétame un día Si puedes Pero sobre todo Escríbeme Te deseo mucha suerte Aspen Que me aspen La esta Buena suerte en Boston No olvides Que creo en ti Como tú crees en él Aspen A ver Que puede verse bonito En modo gráfico Si Que prefiero jugar A 60 FPS Si Oiga Señor Perri El panadero Este tío Reparte Reparte Ostras como panes Dos chismes Dos chismes Los chismes Los chismes No sé No sé No sé Qué se Carrió Pero Desde entonces Se ha parecido Skittish Claro, claro, que lo jueguen como les dé la gana. Señora, no se mueva de ahí, ¿eh? Que ahora voy con usted. No se mueva. No se mueva. ¿Que usted había hablado? Ah, el famosa y famosa banisher El único y solo Redmond Ray ¿Hemos conocido? Estaba en la casa de la reunión Tienes ganas Me gusta eso No soy un pez Soy Phoebe Walcott Yo compro y compro Ahora, ¿qué es tu placer? ¿Qué es tu placer? ¿Tú placer en New Eden long? Forever and a day, Your Highlander Highness I belong to this land, Body and soul, And can no longer tell Where I end and it begins Really? Of course not Don't be so gullible Life makes more sense to the cynic Sense of humour won't go amiss Neither Folk here are too grim To notice how charming And funny I am Eight years, if you must know Of the third settlement I was one of the first to arrive And look how far we've come since What can you tell me About the community here? Like whom? I bet you tell me What you know of Governor Haskell That kind, kind man He's been so good to me He's all vapour and bounce Lammy Haskell Any thoughts about him? Him? He's so deep in his father's shadow You'd barely know he were there He's so deep in his father He's so deep in his father He's so deep in his father And how are you? I'm doing my best to bring A little joy to the world What with all the gloom And how's that going for you? Badly No me fío de usted ¿Qué productos tiene? Si veo algo que no me gusta Le mato No, un shopkeeper, ¿no? Sí, puede ver mis brazos No, un shopkeeper La mía, el dinero va a lo que viene siendo ajustado, ¿no? Lo siguiente. Hostia, la vitalidad me baja, persistencia, la vitalidad me bajaría también, pero como podemos mejorarla. Hostia, la vitalidad me baja, persistencia, la vitalidad me baja. a ver a 14 y esto a 15 y evolución evolución que tenemos por aquí aumenta el daño provocado por antea aumenta un 25% pero el daño recibió el daño provocado por antea aumenta un 25% esto es como doble tú haces más daño pero pero vas a recibir más daño también mientras el minero de destino está lleno aumenta el daño del estallido derrotando a un enemigo con una manifestación restaura eso se queda ahí como a todo lo que sea gratis es bienvenido vale pues creo que conozco ya todo el pueblo y usted es con este ya hablado Baru ¿Puedo hablar con ti? bien hablar ¿no? y bien bien y bien bien ¿Qué pasa? Aunque no te va a gustar. Lamentation Haskell. A real source of evil. I'll get it. Mark me. I must find your son, governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Sí, claro. Sí, claro. Tengo mi discreción. ¡El hijo del gobernador es un brujo y está causante toda esta mierda! Su padre no puede protegerlo. Bueno, eso descriptado habría que verlo. Tan encriptado como poner dibujos. De dibujar el hijo del gobernador igual a un mago. ¿Eh? Mira que encriptado. ¿Te ha criptado? Si no lo sabes, pues mira. A ver cómo subo de aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que ver los lugares. ¿Qué pasa? Tu puta madre. Ahí. se ha enfadado madre mía, un hache ya le gustaría a Cristiano Ronaldo hacer estos esquives no, no, si lo que yo digo el pueblo está en la mierda, yo no sé se van de un pueblo que está en la mierda a otro pueblo que está más en la mierda Lamy, te busco ven, tengo la hormona cargada no te voy a hacer nada a ver un poco de herramientas en un bisturí, un cuchillo y una lupa y otros objetos esto no esto pues yo que sé tío le gustaría un libro sobre herboristería corvus corax o cuervo común omnívoro y oportunista según el lugar y la estación carroña, insectos, restos de comida grano, valla, fruta huevos, pequeños animales oye el tío al diario de no, era el diario era el diario de ella es que le faltaban las plumas de cuervo vale y más venga joder no, a ver Cloud esquiva bien la que no esquiva bien es esa Eris mi queridísimo Lamy ha sido como siempre un gran una gran satisfacción volver a hablar contigo me encanta tu entusiasmo e ingenio ingenio me recuerdas a mi cuando tenía tu edad tan ávido de saber más sobre los grandes misterios de nuestro mundo de todos los mundos ojalá hubiera podido quedarme más tiempo pero debo volver a Providence hasta entonces he aquí algunas notas rápidas que te lanzo para saciar tu sed suma de las suma de las escasas investigaciones que un humilde servidor ha podido reunir con tiempo y paciencia creo que es justo admitir que no sabemos casi nada del espantoso Arayu 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 no sé del que sólo se atreven a hablar los escritos más raros es el infierno mitificado al que sólo los más usados se atreven a viajar y regresar con vida son todos estos relatos casi olvidados fragmentos de una verdad desvelada o perdida verdaderamente no puedo saberlo pero sé una cosa muy querida Lami tú y yo somos como Orfeo dispuestos a cruzar las aguas prohibidas y traer de vuelta a la única prometida que realmente apreciamos el conocimiento a cartografiar estas tierras inexploradas traspasar el umbral y caminar valentemente por esos destierros prohibidos y ríos helados a los que sólo cantaron los poetas más locos ver qué hay más allá y volver para soñar un poco más qué emoción mi joven amigo qué objetivo si fuera más joven como tú te seguiría en este viaje sin precedentes deben estar hablando del vacío por donde podemos caminar nosotros por ahora sólo puedo aconsejarte que tengas cuidado si el umbral es entre nuestro mundo y el otro lado es más fino en New Eden eso significa que sea más fácil viajar allí según algunos de mis investigaciones algunos ya ya lo intentaron en esa zona brujos insignificantes y brujas enclenques tal vez por eso el umbral es tan fino tal vez por eso que los muertos parece serles tan fácil caminar por esta tierra ¿quién puede decirlo con seguridad? la semana pasada mientras investigaba por mi cuenta noté claramente unas vibraciones muy peculiares procedentes de un antiguo molino situado sobre un acantilado junto al mar un lugar bastante espeluznante a decir verdad si quisiera investigar más a fondo la posibilidad de encontrar un umbral al mítico Arayú antes de que nos volvamos a encontrar ese podría ser el lugar por el que empezar pero asegúrate de estar preparado mi querido muchacho mi viejo corazón no podría soportar perder otro prometedor y querido colega hasta que nos volvamos a ver solo puedo aconsejarte que mantengas todo esto en secreto por muy benditos y gentiles que sean muchos de tus amigos de tus amigos locales no acogerían con agrado el tipo de conocimiento que tú y yo compartimos tan largamente tú y yo como siempre Etienne Roulette ay mira el Etienne Roulette este que cabrón aralú mean anything to you not a thing you mentioned an old mill seem fascinated by the place muy bien perfecto era este cofre, ¿no? nada incriminatorio ¿recuerdas lo que encontramos en Caleb Watson? quizás no... este lugar... ¡voy! este lugar es aún más fascinante de lo que imaginaba tantas preguntas sin respuesta esperando ser contestadas Monsieur Roulette tenía razón estoy seguro de que la trágica historia del viejo molino tiene mucho que ver y de allí haré mi trabajo allí sin que me molesten los vecinos suspicaces y pocos científicos hay mucho que hacer hostia el molino el molino no será donde estuvimos el puto molino ¿dónde está el molino? este molino, creo que te dejaba subir casa del molino creo que tiene que ser ahí justo, justo es aquí ¿vale? en una de las misiones donde te lleva la misión de Etienne Roulette que acabas acabas por aquí vas para acá y acabas aquí y aquí encuentras el este donde te dicen que no era aquí donde aquí se han ido hacia Boston y bueno vamos a dejarlo ¿vale? así que ya lo sabéis nada pues chicos nos vamos a ir y como siempre esta tarde tenemos Final Fantasy ¿vale? más a tope a tope a tope con Final Fantasy así que nada chicos pues nada esta tarde nos vemos en Final Fantasy mañana descansamos domingo creo que eso lo vamos a hacer por la tarde ¿vale? domingo solo haremos Final Fantasy por la tarde y luego ya lunes, martes doble directo ¿vale? así que nada chicos pues esto como siempre os voy a decir es un placer que nos ha tocado por aquí sed buenos y en un rato nos vemos hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!